¿Quién es Rafa Márquez? Es que buscó su sueño y que lo logró a base de muchos sacrificios, esfuerzos, dedicación, disciplina y aún sigue luchando por conseguir más sueños. Siempre trato de tener los mismos valores que como persona y pues eso me ha ayudado a ser quien soy. Yo creo que no cambia el hecho de ser futbolista a estar fuera de la cancha y ser otra persona. Para mí la familia es muy importante, es una base que es la que te soporta, que es la que está en las buenas y en las malas. Los compañeros son parte de la familia porque convives con ellos una gran parte del día y hay que considerarlos como tus hermanos, tus amigos, como una familia. Hacer equipo es dar lo mejor que tú tienes para ayudar al compañero. Se sienta con esa confianza de que siempre lo estás respaldando, en las buenas y en las malas. A toda la gente de CREZ les mando un fuerte abrazo, un saludo grande y muchas gracias por hacerme parte de esta compañía. No, chilaquiles. No, chilaquiles.